De antemano ofrezco una disculpa a todos ustedes por lo atípico de mi intervención, pero lo creo necesario. Considero, sin embargo, de la mayor relevancia hacer de conocimiento público ciertos detalles sobre la contradicción de criterios 231 del 2024 que me fue turnado el pasado 23 de agosto. Como es notorio, se han generado expectativas y confusiones en torno a los alcances del medio de control invocado que puede resultar más nocivo que enriquecedoras en un contexto como el actual, a horas o días de que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación resuelva en forma definitiva e inatacable las últimas impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores del proceso electoral en curso. Me gustaría aclarar, primero, como es sabido, la admisión de la contradicción de criterios entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y las salas del Tribunal Electoral está expresamente prevista en el artículo 99 constitucional y no existe ninguna disposición en el mismo texto fundamental que suspenda la facultad para admitir las denuncias de contradicción durante cualquier proceso electoral. Ahora bien, sin adelantar mi criterio, y repito, sin adelantar mi criterio sobre un tema que me encuentro todavía estudiando, habría que recordar en este punto que las contradicciones de criterio no son retroactivas, no son retroactivas por mandato constitucional y que en específico el proceso electoral se rige por el principio de certeza jurídica contenido, entre otros, en el artículo 105 constitucional que regula puntualmente nuestro modo de actuar. Por esos motivos, me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto a este Tribunal Pleno, pero que éste no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia corresponda. Así como este Tribunal Pleno tiene facultad para definir en última instancia la debida interpretación constitucional de las leyes electorales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia con excepción de lo señalado. Y sobre todo, la Sala Superior es el órgano especializado competente para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional hecha por el Consejo General del INE, asumiendo así su responsabilidad histórica. De conformidad con el artículo 99, fracción primera de la Constitución y el diverso 62 de la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Por lo tanto, no puede caber ni la menor duda, no puede caber ni la menor duda de que yo soy y seré el primero en observar y respetar esta previsión competencial específica. Cada órgano del Estado mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Es cuanto y muchas gracias nuevamente, ministra presidenta y señoras ministras y ministros por haberme permitido hablar el día de hoy. Es cuanto.